Empresarios del Centro Histórico solicitaron a las autoridades municipales que permitan a los guatemaltecos poder estacionarse en el primer cuadro de la ciudad, donde la mayoría vienen a realizar actividades comerciales y turísticas en la ciudad. La petición principal es que se abra el estacionamiento a Centroamérica, a los buses y vehículos provenientes de Guatemala. Específicamente se solicita la apertura de la Sexta y Octava Norte para tener un mejor comercio y ventas en lo que resta el mes de diciembre. Demetrio Campuzano, empresario de este municipio, abundó que desde hace unos días notaron una importante afluencia de vehículos de Centroamérica que dejan un repunte de ventas. Los empresarios confiaron que la pandemia va a continuar, por lo que es importante que la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, pueda atender esta petición, ya que será en beneficio de los empresarios y de los mismos chapanecos. De igual forma, Pedro González Espinosa informó que en el municipio las zonas del comercio están divididas en dos partes, la zona sur y el centro, donde hay una inequidad por las facilidades de estacionamiento que se tiene en el sur, por lo tanto, el centro queda sin espacios y cuando se estacionan buses y vehículos de Guatemala son multados. Por ello, el llamado que hacen a las autoridades, porque los guatemaltecos vienen a dejar una visita y sobre todo un derrame económico importante, lo cual pues es una plena contradicción a economía. Urgente y lo reclamo urgentemente para ver qué vamos a hacer con el centro de la ciudad y nuestra petición principal es que se le abra el estacionamiento a Centroamérica, especialmente a todos los carros que vienen al centro de Tapachula, especialmente alrededor del parque, sobre todo en estas fiestas decembrinas y que pues así como nosotros apoyamos en la pandemia, tres meses estuvimos cerrados nuestros negocios, así queremos nosotros que el gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal sea pertinente en apoyar nuestras peticiones que son para beneficio de todos porque aumentaríamos el pago de impuestos. Gracias. Es las calles Sexta Norte, Octava Norte y de tener éxito, gracias a Dios, de tener la fuerza de venta. El comercio está dividido en dos partes, la parte sur y el centro histórico de esta ciudad. Entonces hay una inequidad porque las facilidades de tránsito y de estacionamiento se las lleva el sur, por lo tanto el centro histórico se queda sin estacionamiento. Ahora lo que es peor, cuando se estacionan muchos vehículos los centroamericanos, sean camiones o automóviles, son multados. Entonces si vienen a hacer una visita, vienen a hacer una derrama económica en favor de Tapachula y todavía los multan, entonces estamos en una plena contradicción económica y social. En este mismo sentido, José Elmer Aqueagua Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, informó que permitir que los comerciantes provenientes de Guatemala utilicen los estacionamientos de la Sexta y Octava Norte sería un beneficio enorme, sobre todo si se empieza a tener una recuperación económica luego de los efectos de la pandemia, donde los comercios estuvieron cerrados por al menos cuatro meses. Abundó que durante el buen fin el ayuntamiento permitió el estacionamiento sobre todo sobre la Sexta y Octava Norte, por lo que estos espacios fueron aprovechados por los guatemaltecos que vinieron a dejar la derrama económica, porque había comodidad, tranquilidad y seguridad. El ayuntamiento municipal y otras instancias, por supuesto, permitieron el estacionamiento sobre la Sexta Norte, sobre la Octava Norte. Estos espacios fueron aprovechados por el visitantes centroamericanos que vinieron a realizar sus compras con la comodidad, con la tranquilidad y con la seguridad de que estos espacios pudieron ser aprovechados totalmente. Por supuesto que esto generó ventas favorables para muchos comerciantes del centro, quienes así lo hemos manifestado. Entonces, vemos que es algo que se puede replicar de aquí en adelante, como lo han mencionado nuestros compañeros y como lo hemos comentado también con los comerciantes del centro, que se permite el estacionamiento para los visitantes centroamericanos en la Sexta Norte y en la Octava Norte. En la medida de que estos estacionamientos sean permitidos para los visitantes centroamericanos, estamos seguros de que se van a generar buenas ventas para el comercio local, para el comercio instalado en el centro histórico de Tapachula y eso sería un beneficio enorme, sobre todo en este momento en el que nos estamos recuperando de los efectos que tuvo la pandemia en el comercio local, que como lo han mencionado, pues algunos estuvimos cerrados o estuvieron cerrados hasta cuatro meses. Desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.